Ay... ¡Oh sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Oh sí! Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy ¡Digual! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muestrame el camino que yo voy ¡Oh! Tú, tú eres el animal y yo soy quien está Me voy a acercar, me voy armando el plan Solo con pensarlo se hace bien el curso ¡Oh! ¡Oh, oh! Ya, ya me estoy buscando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Enfriendo malos y ningún apuro ¡Digual! 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 No quiero ser tu rindo 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 Si te pido un beso, vengamelo Yo sé que estás pensando Que en mi hijo te encuentro Sabes que tu corazón conmigo te se toma Sabes que sabes que estás buscando Me quema de mi burra para ver como te sabes No quiero ser tu rindo 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 Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, sentidos, sentidos Cuando tú me besas, con esa represa Tu caes para mi si a tu pote de mi cabeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que sabes que esa es un bromecabezza Pero pa montarlo aquí tengo la pieza No quiero ser tu rindo 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 Para que te ventes si no estás conmigo Es para el cielo Te va a decir despacito No quiero ser tu rindo Me quema de mi burra para ver como te sabes No quiero ser tu rindo 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 No quiero ser un bromeco no nos va pecando un poquito